Hola amigos de YouTube, yo soy Néstor Giraldo, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estudiar la escala de Do, pero no solamente sencilla, sino con sus matices. ¿Qué quiero decir con esto? La escala de Do vamos a hacerla en esta hilera, ¿sí? Porque este es un acordeón que tiene la tonalidad Sol en esta hilera y Do en esta. Entonces, como vamos a estudiar esta y este acordeón tiene la escala de Do, entonces es muy fácil que ustedes retengan la nota. Porque la mayoría de las personas conocemos la escala de Do, que tiene los siguientes grados. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y volvemos a Do. ¿Sí? Son ocho grados. Entonces, el primer grado ya sabemos Do, segundo grado Re, tercer grado Mi, cuarto grado Fa, quinto grado Sol, sexto grado La, séptimo grado Si y el octavo es Do otra vez. Por eso, de Do a Do siempre se dice que hay ocho notas de la escala mayor. Entonces, el Do lo vamos a encontrar en el tercer botón cerrando. Vamos a hacer la escala natural de un solo botón o una sola nota por cada pulsación. Sería Do cerrando, abriendo Re, Mi cerrando, ahí mismo Fa abriendo. Siguiente botón cerrando, Sol, ahí mismo, en ese botón, abriendo La, siguiente botón abriendo, Si, y volvemos a Do. Entonces, ya sabemos, la escala diatónica sencilla. Tenemos así. Perdón. Yo retiro los dedos estos para que ustedes puedan observar donde pulso, para no estarles diciendo el tercer botón. No, eso es muy aburridor. Ustedes ven el botón y es más práctico porque es más visual. Entonces, de manera que yo quiero ejecutar, yo no debo retirar los otros dedos, sino que solo lo hago para que ustedes vean de esta manera. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Pero el modo correcto de ejecutar es dejando todos los dedos listos para presionar. Entonces sería. Para que ustedes practiquen esta escala, deberían utilizar un metrónomo. Hay muchas aplicaciones que ya tienen un metrónomo, entonces pues lo ponen. Vamos a ponerlo despacio, ahí está muy. Vamos a ponerlo para decir algo a 80 bits por minuto. Cada bit es una nota. A medida que van controlándolo, o sea, ahí les queda muy rápido, empiecen con 70 bits por minuto, o 72, como lo vean. Entonces, ahí, más despacio. Los que tengan un acordeón, que tengan Sol y Do, pueden mencionar la nota para que la vayan aprendiendo. Esa la cantan. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. ¿Si? Y cuando ya la tengan bastante avanzada, pues van avanzando. O sea, cuando ustedes ya la dominen ahí, suben 10 bits. Hasta que ya la hacen más rapidito. No se trata de ser veloz, ni mejor dicho. No, aquí no es una carrera. Es la medida en que ustedes van ensayando, se dan cuenta que se van volviendo ágiles. Como ahí 100. Algunos pueden oír que yo zapateo también para hacer el beat. Estoy acostumbrado. Entonces, vamos a subir ahora a 110. Vamos ahora a 120. Y así van continuando sucesivamente. No vamos a hacerlo en cada beat porque si no se hace muy largo el video. Bueno, este es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y notamos que doblemos a un Do. Este Do es 8 notas más altas. Por eso se dice que es la octava. Este es Do y este es Do. Sino que este es más alto que este. Quiere decir que aquí arranca nuestra nueva escala más aguda. También de Do. Entonces sería Do cerrando. Siguiente botón Re abriendo. Siguiente botón. No, perdón. Ahí mismo Mi cerrando. Siguiente botón Fa abriendo. Ahí mismo, cerrando. Sol. Siguiente botón abriendo. La. Siguiente botón abriendo. Si. Y volvemos al de arriba cerrando. Do. Entonces en esta hilera encontramos este Do. Encontramos este Do. Y encontramos este Do. Este tiene su octava que es este. Este Do tiene su octava que es este. Y este Do también tiene su octava que es este. Ya no nos da para hacer otra escala más aguda. Entonces tenemos dos escalas completas. Vamos a digitarlas. Podemos. Ah, vamos a repasar la de abajo. Entonces sería Do cerrando. Re abriendo. Miren la posición de los dedos. Mi cerrando. Fa abriendo. Sol cerrando. La abriendo. Si abriendo. Y Do cerrando. Entonces vamos a practicar esta escala. Otra vez. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Y hacemos el mismo ejercicio con los beats. Empiezan por 70 y van subiendo en la medida en que van ganando. Agilidad es importante que practiquen en las dos hileras para que tengan dos octavas de cualquier melodía. Puedan tocar aquí o acá. Si el cantante canta muy alto se la tocan acá. Si el cantante toca normal se la cantan acá. Si el cantante toca muy bajo tocan en esta escala. Pero hoy vamos a estudiar. He escogido este acordeón que tiene Sol, Do para estudiar las escalas de Do. Que son muy fáciles. Que todos conocemos la escala de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Entonces es propicio para esto. Entonces, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Y vemos cuando ya tengamos esta y esta entonces las unimos. Entonces seguimos. Y no paramos acá sino que seguimos. Le recomiendo siempre el golpe del zapato. Para que lleven el tiempo o ponen directamente el metrónomo. Vamos a ponerlo. Y acá David voy a dar una nota. Esta escala que es sencilla. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. También la podemos tocar, esta escala, por intervalos de tercera. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo a esta nota Do darle otro color. ¿Qué quiere decir con color? Otra sensación. Por ejemplo, si esta Do, que ahora quiero colocar como que suene un poquito más gruesa. Entonces coloco el Do y la uno con la nota Mi. ¿Qué quiero decir con esto? Como dijimos que es una escala por intervalos de tercera. Entonces voy a contar las notas que hay desde Do hasta la tercera. Porque es escala por tercera. Entonces sería Do, Re, Mi. Entonces el primer Do vaya acompañado con su tercera que es Mi. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces sería. Este también es otro Do. Pero por intervalos de tercera. Sería el primer grado de la escala. Escuchen bien cómo suena sonando solo Do. Y por escala. Es el primer grado de Do. Y es el primer grado por escala de terceras. Por intervalo de terceras. ¿Sí? Suena diferente. Tiene otro matiz. Do y Do. Por terceras. Entonces la escala. La escala. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La puedo matizar por intervalos de tercera. O sea, que suene un intervalo. Al sonar unísono. Sería así. Las dos al mismo tiempo. Do y Mi. Luego después en la escala normal que sigue Re. Entonces Re. Si a Re yo le sumo la 1. Con la tercera nota será Do. Re, Mi y Fa. Si uno Mi y Fa. Mi y Fa. Estoy uniendo otro intervalo de terceras. Que sería el segundo grado. Porque sería Re. O sea, si este Do. En la escala unísona. Este Re. ¿Sí? Entonces este Do. En escala de terceras. Por intervalo de tercera sonada. Do. Re. Re lo vamos a unir con su tercera. Que sería Fa. ¿Por qué? Porque Do primero. Re segundo. Mi tercer. Tercer grado. Fa cuarto grado. Entonces no sé si me explico. A ver. Do. Re. Do. Re. 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 Miren que suena diferente. Suena más bonito. O suena con otro matiz que queramos darle a la música que queramos interpretar. Entonces ya tenemos el segundo grado que es Re. Este es Do. Y este también es Re. Pero haciendo la escala por intervalos de tercera. Vamos al tercer grado. Entonces Do. Re. Mi. Este es Mi. A Mi también la vamos a unir con su tercera. Que será contar desde Mi. Entonces Do. Re. Mi. Fa. Sol. Entonces unimos a Mi con Sol. Y uniendo acá de la escala. Do. Re. Mi. Fa. Sol. Entonces aquí tengo a Mi. Y este es Sol. Este será el tercer grado. Este será otro Mi. Pero por intervalos de terceras. Entonces tenemos. Do. Primer grado. Mi. Segundo. Perdón. Re. Segundo grado. Mi. Tercer grado. ¿Qué sigue? Fa. Porque tenemos. Do. Re. Mi. Fa. Vamos a unir a Fa con su tercera. Que sería. Torre. Mi. Fa. Fa. Sol. Y La. Vamos a unir a Fa con La. ¿Sí? Entonces sería. Do. Re. Mi. Fa. Este será Fa. ¿Sí? Entonces vamos a buscar a Fa. Dijimos que con La. Entonces vamos a buscar a La. Do. Re. Mi. Fa. Este es Fa. Sol. La. Este es Fa. Y La. Ya tenemos el cuarto grado. Este es otro Fa. En escala unísona. En escala botón por botón. Este es Fa. Y en escala por tercera. Por intervalos de tercera. Este es Fa. Siempre que toquemos dos notas al mismo tiempo. Será que estamos tocando un intervalo. Do. Por intervalo de tercera. Primer grado. Re. Por intervalo de tercera. Segundo grado. Mi. Por intervalo de tercera. Este es tercer grado. Fa. Cuarto grado. Entonces. Escala. Escala sencilla. Do. Re. Mi. Fa. Ahora escala por intervalos de tercera. Será. Do. Re. Mi. Fa. Miren como suena diferente. Queremos darle otro matiz a cualquier melodía. Fa. 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 ¿Sí? Ahora. ¿Qué sigue? Sol. El quinto grado. Porque tenemos. Do. Re. Mi. Fa. Eso está listo. Sigue. Sol. Fa. 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 Si unimos sol con si. Tenemos el quinto grado de la escala por intervalos de tercera. Entonces. Este es. Sol. Miremos. Si cerrando aquí tenemos a si. No tenemos a si. Aquí tenemos otra vez a do. Entonces tenemos que buscar un si. ¿Sí? Que no te. Entonces si este es sol. Sabemos que este. Lo. Re. Mi. Fa. Sol. Este es sol. Que tenemos que usarlo. Este es la. Sol. La. La está abriendo. Si. Está aquí abriendo. Pero como tenemos que usar obligatoriamente sol. Y sol está cerrando. Si. Si. La. Si. Sol y si. Este si está abriendo. Entonces no nos coincide. Pero busquemos si este si. Lo tenemos aquí en esta escala. Que suena igual. Cerrando. Porque lo necesitamos cerrando. Ojo. Está acá. Mírenlo. Si. Que lo encontramos en nuestra escala. Abriendo. Lo encontramos acá también. Cerrando. Entonces podemos utilizar este botón prestado. Y sabemos que este es sol. Y si. Ya tenemos nuestro quinto grado encontrado. Si. Entonces sería. Si la notan. Este sol también lo encontramos aquí. De tal manera que podemos tocar. Ya sea aquí. O con estos dos dedos. O aquí. Yo prefiero tocarlo aquí. Para que nos acordemos siempre. Que el que estamos tocando es. La escala de esta hilera. Entonces sería. Do. Re. Mi. Fa. Sol. Lo. O. Lo. Mi. Fa. Sol. Entonces vamos aquí. Lo. De. Mi. Fa. Sol. En intervalos de terceras. Sería. Lo. De, mi, fa, sol La Sigue el la Ese la Vamos a unirlo Para que suene, tenga un matiz diferente Esa nota que no suene sola, sino que suene acompañado Por un intervalo Vamos a utilizar, a unirlo Con su tercera ascendente, entonces sería Do, re, mi, fa, sol La, si, do Entonces ese Ese la Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol La, si, do Entonces la con do Sería el sexto grado Entonces Vamos a buscar aquí la La, re, mi, fa, sol La, esta es la 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 vamos a buscar con do La La, si, do Si, do Do está cerrando y la está abriendo Tenemos que buscar un do Aquí, de este lado Ese do que esté Abriendo Porque este la de acá La hilera que me manda Que es la que estamos trabajando Es la hilera de adentro en este caso O la segunda hilera De este acordeón de dos hileras Ese la Sería como nuestra nota raíz Porque es la que le da el nombre al intervalo Al grado La Vamos a buscar un do Aquí lo tenemos Pero cerrando Vamos a buscar un do Abriendo Mirenlo aquí Este es do Y este es do Pero aquí está abriendo No sirve Entonces vamos a trabajar con este do Si Entonces tenemos Do Re Mi Fa Sol La Que sigue Si Yo no Do Re Mi Fa Sol La Si Este es si Si lo vamos a unir con Otra nota Que sea su tercera Entonces sería Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Vamos a unir Si con re Sería el séptimo grado De nuestra escala por intervalos De tercera Aquí lo tenemos abriendo Tenemos que buscar un re abriendo Acordémonos como vamos trabajando Do Re Mi Fa Sol La Si Do Aquí empieza de otra vez Cerrando Cerrando Pero acá Empieza la nueva escala aguda Re abriendo Y como aquí tenemos Do cerrando Pero abriendo Es si Y como la estamos buscando Es la tercera si Dijimos que es re Y aquí re está abriendo Este será El séptimo grado ¿Cómo vamos? Vamos Do Re Mi Fa Sol La Si Séptimo grado Listo está Y volvemos a Do Entonces tenemos Re Mi Fa Sol La Si Do Este sería nuestro nuevo Do Nuestro Do agudo Vamos a buscarlo Entonces ya sabemos que Do Igual que acá Va con Do Re Mi Con mi Entonces Do Sabemos que abriendo es Re Mi Aquí está Entonces ya hemos completado Nuestra escala por intervalos de tercera Ojo Ojo No chupando los de memoria Pisa aquí pisa allá Sino explicando el porqué Entonces sería Re Mi Fa Sol Perdón Do Re Mi Fa Sol La Si Do Otra vez Do Re Mi Fa Sol La Si Do Do Re Mi Fa Sol La Si Do Para utilizar estos dos dedos a mi De otra vez Do Re Mi Fa Sol La Si Do Do Si La Sol Do 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 Muchas veces personas Como el acordeón Es un instrumento transpositor No tienen en esta hilera La escala de Do Sino que tienen por decir algo La escala de Fa Entonces se van a confundir Ah pero yo no tengo la escala de Do No Tomen su escala que tienen acá Es de Fa O la que tengan Tómenla como si fuese Do En este caso Pues me vino de Petras este acordeón Para explicarlo Porque este Este tiene la escala de Do acá Cuando vayamos a estudiar la escala de Do En esta hilera Me buscaré un acordeón que tenga la escala de Do Para que sea más fácil la explicación Pero usted puede tomar cualquiera Es más Si no quiere tomarla como Do Diga entonces Primer grado Primer grado Segundo grado Tercer grado de la escala Cuarto grado de la escala Quinto grado Sexto grado Séptimo grado Y octavo grado Si De igual manera se construyen los grados que hay acá abajo No está completo No está completo Pero Ese es el método Pero para no hacerlo tan largo el video Voy a decir Este es Do Re Mi Sería de Do Re Mi Sería Do Re Mi Fa De Do Re Do Re Mi Fa Do Re Mi Fa Que sigue Sol Este Sol Lo vamos a hacer aquí Este Sol también está acá Este sería Perdón Do Re Mi Fa Sol Do Re Mi Fa Sol La No tengo Otra nota que me haga la tercera De La Porque en este caso necesito a La La lo tengo aquí Pero lo tengo abriendo Esto sería Esto sería aquí Do Re Mi Fa Sol La No lo tengo La otra nota La Entonces hago aquí la abriendo Si Y Do Entonces tenemos Do Re Mi Fa Sol La Si Do Y seguimos Do Re Mi Fa Sol Abrimos la Si Si Do Do Si La Sol Fa Mi Re Do Seguimos Do Si La Sol Si Fa Mi Re Do Escala por tercera Muchachos Muchachos Para no hacer esto tan largo Vamos a dejar ahí Y luego Continuamos Con las escalas Por intervalos de cestas Gracias Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho todavía Y regálame un like Que a mi me conviene Y me viene mucho Gracias